Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Celebremos juntos esta Navidad. Yo estoy contigo con Monseñor Enrique Díaz. Hoy os ha nacido el Salvador. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que la luz de Jesús te ilumine en tu camino, quienquiera que seas, dondequiera que me escuches. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos del 43 al 51 En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor Preguntando a diferentes personas en una encuesta de esas que no aparecen en los periódicos, si se sentían felices o no y por qué, nos sorprendieron mucho sus respuestas. Todo mundo esperaba que se respondiera, que la felicidad iba directamente proporcional al número de bienes que se tenían y a la mayor o menor seguridad y comodidad que proporcionaban. Sin embargo, la mayoría de las personas respondieron que su felicidad iba directamente proporcional al tipo de relación que tenían, tanto en la familia como entre sus amistades y los compañeros. Expresado con muy diferentes palabras, amistad, compañerismo, amor, comprensión, ayuda. Casi todo mundo basa la felicidad en la relación. Y aunque aparentemente alguien con muchos bienes pueda tener más alegrías, no corresponden a la verdadera felicidad interior, como algunos pregoneros de felicidad pretenden que creamos. San Juan, en su carta, hoy nos descubre este fascinante pero difícil mundo de las relaciones interpersonales y familiares. Desde el crimen de Caín que por envidia mató a su hermano Abel, hasta el ejemplo de Jesús que dio su vida por nosotros, sus hermanos, les sirven para hacernos reflexionar sobre la importancia de nuestra actitud hacia los demás. Amor y fe van de la mano como insisten los obispos en sus propuestas del pasado sínodo sobre la evangelización. Nadie puede decir que vive el evangelio si ve sufrir a su hermano y no comparte el dolor con él. Esa difícil separación que hacemos nosotros de fe y vida nos ha hecho mucho daño. La alabanza de Jesús hacia Natanael es porque es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Y nosotros nos hemos acostumbrado, y a veces hasta lo proclamamos con orgullo, como si fuera una victoria, a vivir con doble cara, o como dicen los ancianos, con doble corazón. Natanael hace una profesión de fe en Jesús, y es admirable porque la hace de todo corazón. Que en este comienzo del año nosotros también hagamos esa misma profesión, pero que vaya respaldada con una vida de comprensión, de amor, de respeto, a los que viven cerca de nosotros. Será el mejor modo de encontrar la auténtica felicidad. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana. ¡Gracias!